La reina del BMX colombiana y su esposo, el también deportista francés, Vicent Pellouac, nos abrieron las puertas de su casa para contarnos un poco más acerca de su hermosa relación, la cual ya se encuentra próximos a celebrar su cuarto aniversario. Vicent y Mariana, quienes además comparten el amor por la bici, se conocen desde que iniciaron sus carreras deportivas en 1999, pero tuvieron que pasar varios años, muchos encuentros en competencias y en otros países para que su relación tomara rumbo, y finalmente dieran el tan esperado sí quiero a finales del 2017. El amor del francés por Mariana fue tan grande que decidió hacer de Medellín su hogar y se nacionalizó como colombiano en el 2018. Con el paso del tiempo, Vicent también se logró enamorar del país, tanto que hasta lució la camiseta para representarlo al nivel internacional, como lo pudimos comprobar en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio en el 2021, donde su talentosa esposa, aún recuperándose de una lesión en la rodilla y del coronavirus, logró quedar en segundo puesto en el podio, llevándose su merecida medalla a casa. A sus 29 años, la bicicrocista colombiana Mariana Pajón es una de las deportistas que más logros ha conseguido al nivel internacional. Entre los reconocimientos que ha recibido se destacan 13 galardones mundiales, 12 campeonatos en Estados Unidos y 9 latinoamericanos, pero no todos estos premios llegaron fácil. Mariana luchó desde muy pequeña por hacer sus sueños realidad. Recordemos que la deportista, desde muy corta edad, sintió un gran amor por el bicicross, pero en aquel entonces no había una categoría infantil para niñas. Y aunque este hecho, en su momento, fue un gran impedimento, ella se animó al reto y logró ganarle a todos los niños de su edad. De ahí en adelante, Pajón se ha convertido en un símbolo de perseverancia, dedicación y una digna representante de los deportistas colombianos, recibiendo los apodos de la hormiga atómica y la niña de oro. Y no solo con sus medallas a honrado a su país, sino que también creó una fundación, pedaleando por un sueño, con la que la doble medallista de oro olímpica busca llevar alternativas y oportunidades a los niños y jóvenes de Colombia, para que vean el deporte y sobre todo el BMX como una herramienta para cumplir sus sueños y construir país. Por su espíritu triunfador y solidario, en el 2012 fue exaltada con la Orden de Boyacá, la máxima condecoración del gobierno de la República de Colombia, por representar con orgullo al país en diferentes competencias. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?